aquí acabo de hacerle la impresión al camión este es el camión nuevo pasó todo bien ya lo van a sacar vine aquí a un flip ride creo que se llama este servicio así flip ride ellos son autorizados para hacer la impresión a los camiones de lamstar y esto es aquí donde yo vivo en york pennsylvania estoy a unos 15 minutos de mi casa más o menos 10-15 minutos ahí salió todo bien bueno mi gente aquí estoy en el camión fui a comprar unos limpia vidrios unos windshield estaban uno de los de los dos windshield se la había roto y eran de esos que son de metal hay unos que son de goma completo eso me gusta limpian mejor también lo que son de goma completo valen unos 10 dólares 11 dólares yo les compre los dos lados y más con esta nieve que está cayendo ustedes saben que no se ve bien cuando uno va a veces manejando la carretera o si los windshield son de mala calidad no limpian bien o se rompen entonces a mí se me rompió el de este lado del del lado del chofer vienen varios proyectos con el camión proyecto pequeño nada del otro mundo estoy pensando vienen unas luces que lo voy a poner aquí en los pies entonces este camión no es igual a el otro ese es el otro mío no es igual aquel tiene la luz en los pies entonces yo lo que hice fue que en una pilot compré unas luces que al usaran más fuerte y la conecte de la original pero aquí este no tiene ni la conexión de la luz original entonces tendría que tirar una línea nueva entonces lo voy a poner aquí en este lado y aquí en este lado esto lo voy a pintar de negro en esta parte aquí entonces miran la diferencia ese también lo voy a pintarle negro esto aquí creo que lo voy a pintarle negro también me quiero quitar todo ese color crema lo aro me gustaría pulirlo todo va a ser poco a poco acompáñenme en el proceso del proyecto y según vaya haciendo un video veré que cosita le empezaré a hacer al camión poco a poco y el guía el timón me gustaría cambiarlo este creo que 19 pulgadas me gustaría poner uno de 15 15 pulgadas creo que son color rojo ahora mismo estoy pintando los pláticos el resto de los de los plásticos del tablero del camión tengo el otro allí ya después que tenga todo armado les voy a enseñar mi gente acabo de darle la tercera mano estos son los bordes de los lados de la puerta le estoy dando con esta pintura esta la conseguí en Walmart le di la primera mano le di como 30 minutos la segunda mano le di como una hora una hora y 20 minutos y ahora la tercera que acabo de darle y esto también lo pinté aquí es donde uno se se agarra cuando uno va subiendo el camión vamos a ver como quedará esto cuando lo arme espero que bien aquí estoy mi gente pintando el motor como puedo le quiero echar una pinturita por encima para que se vea mejor mi gente aquí estoy en el proceso de pintura en el motor le estoy poniendo ese color azul está bien bonito y con este taladro en algunos sitios que veo muy sucio le paso este cepillo de alambre y ayer con un spray que tengo que quita grasa también le eché de spray y así va quedando más o menos yo la verdad hay cosas que no estoy cubriendo tú sabes estoy echando pintura ya eso es cosa mía ya el que quiera hacerlo lo profesional lo puede hacerlo profesional puede tapar varias cositas por ejemplo aquí yo tengo una pintura negra que es para que aguante el hit ahí yo le voy a dar después con una brocha para quitarle ese azul de aquí como ven ahí aquí también le voy a dar con una brocha después color negro y así lo voy a hacer aquí le voy a dar también después con una brocha negra o sea después los chivitos que queden le voy a dar con una brocha eso lo voy a hacer después que termine de pintar el motor completo bueno mi gente así va quedando miren lo bonito que está quedando de verdad que estoy enamorado del color le metí un azul oscuro en el bloque no sé si lo pueden notar ahí y aquí le fui poniendo un poquito más claro déjame mostrarle el bloque ahí mirenlo ya este lado está terminado tal vez le doy otra manito voy a esperar que se seque pero yo lo veo súper bien ya después aquí pintaré todo esto negro voy a llevarle el camión a lavarle un día de esto para así lavarle bien lavarle bien toda esta parte para que no tenga polvo y después pintar todo de negro pero de verdad que estoy quedando bien contento con el resultado aquí abajo lo pinté y le hice como un diseñito y nada voy ahora a pintarle el otro lado y de verdad de verdad que estoy bien contento con el resultado que estoy teniendo aquí no pensaba que fuera a quedar tan bonito seguimos pintando mi gente mi gente aquí estoy limpiando el camión antes de poner todo lo plástico el dueño de este camión al parecer tenía un perro y todo eso estaba lleno de pelo entonces mira lo que acabo de encontrar aquí es una bola completa de pelo tengo que limpiar bien este camión aparte de que tiene un olor a mascota tiene un olor bien fuerte yo le puse muchos olores de de esto a ver si se le va a ver si se le ve ese olor le puse como cuatro olores de eso pero imagínense uno aquí que dura tantas horas manejando y que en el por donde sale el aire que tenga estos pelos metidos ahora mismo lo estoy pasando vacuum para limpiar lo más que pueda él no está sucio sucio el único problema es que tiene puerto pelo pero nada voy a seguir limpiando aquí después le mostraré según vaya el proceso de limpieza y pintándole los los plásticos del del dashboard del tablero del camión bueno mi gente este otro día aquí ya estoy poniendo los plásticos que pinté mire como van quedando acuérdense que eran de este color esto lo voy a pintar después lo voy a cubrir aquí bien y lo pintaré aquí lo que estoy haciendo ahora es insulando para que haga menos ruido estoy pegando esta insulación con double tape ustedes saben que los camiones vibran mucho entonces con esto ayuda a que haga menos sonido aquí le puse un poco limpie todo eso bien aquí estoy ahora mismo usando este spray para limpiarle la alfombra y quitarle sucio al piso y me falta este que lo voy a poner ahora el que va aquí y y el que va ahí y el panel de aquí de este lado pero si va quedando le di a cada uno como una tres manos de pintura más o menos lo limpie bien y todo y de verdad que el resultado me gustó mucho igual que el motor ya el motor está ready así Gracias por ver el video. El lunes una lavadita y vamos al mambo. Ya se quedó el interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.